No me tires la primera piedra Yo nunca pude olvidar Tu cuerpo de sudor postrado en la cama No me tires la primera piedra Pues bien yo pensando en eso Llevé otra amante a mi lecho No me tires la primera piedra Aprendí que hay que amar Pues amor no es solo sexo Música 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 Ya estamos de regreso nuevamente en el triple group punto speaker punto com Un fuerte abrazo a toda la gente que se une en la página personal de Néstor Juárez Un saludote para Juan Canelo Cáceres, Patricia Barrientos, Luciano Temix, Osvaldo Muñoz hasta California Guerrero Julio hasta Oklahoma City, Daniel Brid aquí en Georgia, Mario Rodríguez y María Osornio en Atlanta, Georgia, Juan Manuel Juárez, Brindis hasta Tijuana También les mando un fuerte abrazo a Marco Antonio Guerrero, El Brozo, Julio Guzmán, Guzmán hasta San Felipe de Tlaxcala, Tlaxcalita la Bella presente Dice Leonel Hernández, ya se unió, saludos parejita de parte de Chacorta, David Mejía, el Chalillo ya se encuentra aquí Dice Marco Antonio Guerrero, saludos para mis carnales El Mon y El Petos en Guésbiu David Mejía, saludos para el Zopas y nos vamos, nos vamos con la información Noticias internacionales Un total de 217 cadaveros han sido recuperados del interior de una barcaza hundida el 18 de abril del 2015 frente a las costas de Libia Según sobrevivientes, en la barcaza viajaban de 700 a 800 inmigrantes en la peor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial Esto en Libia Noticias en México 10 toneladas dará de alimentos el ZLN a maestros de chapas Una comisión del ejército zapatista entregará el 10 de julio 10 toneladas de alimentos con un valor aproximado de 290 mil pesos Así lo precisó en un comunicado el ZLN y en los deportes Leo Messi en aprietos en España Por evasión de impuestos La evidencia provisional de Barcelona ha condenado a Messi a 21 meses de prisión por fraude de 4.1 millones de euros en el 2007, 2008 y 2009 Francia a la final de la Eurocopa derrotó a la campeona del mundo Alemania por 2 a 0 con un doblete de Anthony Griezmann Así Francia contra Portugal de Cristiano Ronaldo Punto Speaker.com Las noticias al día ¡Vámonos! ¡Mmm, Néstor! A ver si encontraste a alguien para que ve las noticias, ¿eh? No te creas Buen trabajo excelente Échale, mantén informada la pandilla ¡Vámonos con más música! Y regresamos con los horóscopos Dijo Platanito ¡Ay, güey! Suben a la música Y regresamos Con las horóscopas Recuérdame Cuando duermes Y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea en mí Y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencores Sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándome Tranquila Sin rencor Y sin medida Recuérdame Recuérdame Que mi alma está tatuada en tu piel Que mi alma está tatuada en tu piel En tu piel Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel No necesitas descargar, solamente dale play al link En este momento estamos transmitiendo también totalmente en vivo para la página de Néstor Juárez Saludos a toda la pandilla, seguimos con los saludos Juan Manuel Juárez Brindis hasta Tijuana, Daniel Bride aquí en Georgia, Julio Guerrero, Osvaldo Muñoz hasta California, Luciano Temex aquí en Georgia, Patricia Barrientos, un fuerte abrazo a Patricia Barrientos y a mi carnalito Juan Manuel Cáceres y nos vamos a... Una nueva sección con mi buen amigo Chicho los horóscopos y ya regresamos Mi bandota, apunten sus saludos, aquí los estaremos saludando personalmente Dice saludos a Legendary Meads, a todos los carniceros Échale mi mane, un fuerte abrazo Y nos vamos con los horóscopos Dice Karina Pantoja se unió, buenas noches Karina Dice Guerrero Julio en Calojo, Georgia Broso Dice Guerrero Julio Nos vamos directamente a los horóscopos con mi buen amigo Chicho Una nueva sección Horóscopos Y nos vamos Hola animalitos de la creación Estos son los horóscopos para la meta del cotorreo Aries Hoy Deseará que el día se termine en cuanto suene el despertador Gruñirá Se enojará por tonterías Otras pinches aries están en sus días Tauro Por hoy Trate de concentrarte y tranquilizarte Antes de tomar cualquier decisión Recuerde Que el que muere Por su propia boca muere Estos Ávulos Raylar De anuales de chismosos Bienvenido Debido a los influjos La nación predominante Oscilará entre la decepción Y la euforia No entendí pero Échenme ganas Cáncer Gracias a la posición de Mercurio Se verá afianzada su condición económica Y A estos Les va a ir mejor Dinero Money Marmaja Leo Recibirá Mayores responsabilidades en su trabajo Horale Así como un ascenso Shuu A los Leo El átigo Órale Chíñele Virgo Sentirá la tentación de decirle a su pareja Que siente atracción por otra persona O sea Los Virgos Bien en la sancha La otra No Pues Pequetes Libra Bien ideal para regalarle Un descanso Así que Válgale gorro Descanse Que le valga La renta La luz El agua Scorpio Debe de aprender Debe de aprender a controlarse En el hombre del amor O sea No lo hagan de pedo con sus parejas Claro El hombre del amor Sagitario Comprese algo nuevo De todos modos no se lleva nada Así que La tarjeta de Cristo Échésela Y no hay ningún problema Capricornio No cometa una locura El hombre del amor Osíguese Y no sirve con reconocimiento O sea No la haga de pedo Acuario Gracias a la posición de Mercurio Se verá afianzada Su posición económica O sea Le va a ir Muy bien Le va a salir la tanda Y por último Pisces Tu mente Estará abierta Para los negocios No desaproveche O sea No sea güey Entenme Y estos fueron los horóscopos Aquí En el Cacio Radio Soy el Chicho Y Los quiero Ver Triunfa No manches Chicho Ya el público se estaba durmiendo Cabrón Con tus horóscopos Cabrón A ver si le echas más ganitas Mi Chicho No te creas Tuvieron chido Vamos a saludar a toda la pandilla Que Se da cita en el www.speaker.com Y también en mi página Personal de Néstor Juárez Ale López Ya se unió Y a toda la pandilla Que está Directamente conectada En Facebook En mi página personal Karina Pantoja Saludos a Atlanta Desde Houston, Texas Bienvenida Karina A la Unión Americana Ale López Saludos para el Canti Hasta Huamantla Huamanta, Tlaxcala Tlaxcalita la Bella Presente A todos los estados Que me acompañan Guanajuato, Campeche Michoacán Jalisco Tlaxcala Puebla Durango De Tocho Morocho Y si me faltó algo por mencionar Y anexas Vámonos Con la pregunta De hoy en día Y quiero que Interactuemos En mi página personal Esta es la pregunta Del día de hoy Dice Así Se apuntarían En una campaña Holandesa Para ir al planeta Marte Solamente Escriban Sus comentarios Se animarían A ir A una misión espacial A Marte Pero saben que Compadres Es sin retorno Ya les explico De que se trata Vamos a interactuar En la página personal De Néstor Juárez Se animarían A ir al planeta Marte Una compañía Holandesa Está seleccionando Personas Para ir Pero sin regreso Allá morirán Allá Se las arreglarán Contesten La pregunta Si irían Vamos a interactuar En la página personal De Néstor Juárez Dice Vámonos Escriban Su respuesta Se animarían A ir a Marte O que onda Mi querido Chicho Mientras le piensan Vámonos Con más música Esto es A cargo De Una cumbia Para Mi buen amigo Boroso Hasta Calo Jum Giorgia Para toda la pandilla De Tlaxcalita La Bella Y todas las personas Que nos acompañan En mi Facebook personal De Néstor Juárez Y en el www.speaker.com Vámonos Con esta rolita En lo que Ustedes piensan Si irían A Marte O que transita Una conversación